Bueno, pues el propósito de este nuevo concepto en el medio musical, pues tratamos de hacer un sonido más fresco, diferente, obviamente sin perder el toque tradicional que identifica una sonora. Hemos hecho algunos cambios con respecto al sonido de la sonora, un bombo eléctrico y algunos streams en el teclado, tratando de que la gente nos identifique con este nuevo estilo. La agrupación ha sufrido algunos cambios durante todo este tiempo, me refiero a los integrantes y agradecemos a todos ellos por su apoyo que han aportado en su momento a la agrupación, pero siento que en esta nueva etapa de la sonora, pues en el ámbito musical siento que es oye más precisa y la agrupación tiene un poco más de conexión con la gente. Bueno, agradecemos infinitamente a toda la producción, en especial al Salón Tecate que nos brindó el apoyo para poder realizar esta producción. Alvin Producciones que confió en nosotros cuando le platicamos lo del proyecto y pues no dudó en trabajar con nosotros. Y pues a toda la gente que colaboró, a nuestro staff, a todos los muchachos, incluyendo los músicos, a toda la gente que aportó su granito de arena para que este DVD en vivo, estos tracks en vivo pues se hayan realizado y esperemos que a todos ustedes les guste, que lo bailen porque es para eso, para que lo disfruten en sus casas, en donde ustedes lo quieran escuchar. ¡Suscríbete al canal!